El consejo es que trabajen duro, que luchen y que nunca abandonen el sueño. O sea, ya sea cualquier tipo de profesión, siempre que uno trata de llegar y puede y cree que uno tiene las condiciones, se puede lograr y en el caso de cualquier otro deporte es que no dependa tanto de lo económico y que dependa más del físico, que se entrenen, que trabajen duro, que tengan constancia, que tengan una educación deportiva y que crean en uno mismo, en sí mismo y creo que todo puede llegar. En este capítulo nos visita Fabricio Pessini, piloto profesional. Bienvenidos al Laberinto del Ser. Laberinto del Ser.